Atlético Nacional tiene el objetivo de contratar a grandes refuerzos para la Copa Libertadores de 2023. Pero antes de eso, el verde tendría que organizar la salida de algunos jugadores que acaban contrato prontamente. Emilio Gutiérrez y las directivas de Atlético Nacional tienen los ojos puestos en el mes de diciembre, pues para esas fechas habrá mucho trabajo desde la parte contractual. Jarlan Barrera terminaba contrato en junio pero renovó por tres años más con el cuadro verdolaga. Todo esto para dejarle algunos réditos económicos a Nacional en caso de una posible venta. Recientemente se ha rumoreado sobre su posible salida, ya que a Nacional le vendrían muy bien los cerca de 3 millones de dólares que están pidiendo por el jugador. Pues para nadie es un secreto que el verde de Antioquia no tiene un buen presente económico. Sin embargo, este no es el único caso por analizar para 2023. Un total de seis jugadores importantes finalizarán contrato el 31 de diciembre de 2022 y la intención de Nacional es mantener a gran parte de ellos. Los defensores Emanuel Oliveira y Danovis Vanguero, los mediocampistas Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Andrés Felipe Andrade y el delantero Jefferson Duque no han renovado, por lo que podrían irse del rey de copas al finalizar este año si Nacional no les ofrece una buena oferta. Amigos, ¿qué opinión tienen de estas seis salidas del verde? Si estos jugadores salen de Atlético Nacional, el verde tendría la tarea de fichar en estas posiciones para suplir a estas figuras. Cabe resaltar que el equipo paisa está en deuda con la hinchada verdolaga, por no traer refuerzos para la segunda temporada de 2022 además del lateral Andrés Felipe Román. Así pues, las directivas de Nacional empezarían por repatriar a nueve jugadores que tienen prestados a otros clubes. En la zona defensiva el verdolaga ha tenido varias falencias, que han sido evidentes por la ausencia de jugadores competitivos, que han permitido el ataque continuo de cada uno de los rivales de Nacional. Es por esto que al verde volverían dos centrales que apoyarían a la defensa del rey de copas. Jason Perea, jugador de 31 años que actualmente milita en Independiente Santa Fe y que según Transfermarkt está tasado en 800 mil euros. Perea ha tenido protagonismo en el conjunto cardenal, estuvo en el fútbol internacional y tuvo un buen presente en Nacional cuando vistió la camiseta verde. Otro defensa central que podría regresar a Nacional es Brian Córdoba, jugador de 22 años que está a préstamo en 11 caldas de Manizales y que tiene un valor actual de 450 mil euros. Este central se ha ganado la titularidad en el blanco blanco y se espera que tras recuperarse de una lesión que sufrió, recupere el nivel y vuelva a ser figura en la defensa de Nacional. Asimismo, dos laterales izquierdos llegarían a apoyar a Álvaro Angulo, en caso de que Danovis Vanguero abandonara la órbita verdolaga. El primero es Cristian Blanco, lateral de 23 años que actualmente juega en Atlético Bucaramanga y que está tasado en 350 mil euros. Blanco se ha sabido ganar la titularidad en el conjunto Leopardo y cada vez se afianza más en la defensa Uri Verde, a tal punto de ser el jugador del partido en un par de ocasiones. También podría regresar en esa posición Jimmer Fori, jugador de 20 años que fue utilizado en Nacional en varias posiciones y que actualmente tiene un valor de 150 mil euros. Fori fue prestado al Deportivo Pereira por petición del ex verdolaga Alejandro Restrepo, por lo que se ganó la titularidad rápidamente al llegar al cuadro matecaña. Por otro lado, para el mediocampo paisa volverían cuatro jugadores claves que reforzarían el ataque de Nacional. Brian Rovira, jugador de 25 años que ha ganado una amplia experiencia vistiendo la camiseta del Deportes Tolima, a tal punto de lograr la capitanía del equipo Pijao. Rovira está tasado en 900 mil euros y sumó minutos en la Copa Libertadores este semestre, lo cual le sería de gran ayuda a Nacional en 2023. Otro centrocampista que regresaría sería Juan Pablo el Indio Ramírez, pivote de 24 años que actualmente juega en el fútbol brasileño y que tiene un valor en el mercado de 500 mil euros según Transformar. Ramírez tiene un buen presente en América Mineiro. Recientemente en entrevista comentó que le gustaría estar más tiempo en el fútbol internacional. Sin embargo, no se descarta su regreso por su participación en la primera división de Brasil, liga bastante difícil, teniendo en cuenta que compite contra el Palmeiras, Fluminense, Corinthians, entre otros. Jailer Goez también podría sumarse nuevamente al plantel. Este futbolista de 22 años ha sumado una amplia experiencia en Colón de Argentina y en Independiente Santa Fe. En ambos clubes logró tener participaciones destacadas. Y para este semestre el Verde decidió darlo a préstamo al Deportivo Pereira, equipo en el que ya es titular. Goez actualmente está cotizado en 750 mil euros. Igualmente, Neider Moreno podría apoyar el mediocampo verdolaga ubicándose como extremo derecho. A sus 25 años ya se ha convertido en un jugador de vital importancia para Independiente Santa Fe, situación por la cual el conjunto cardenal le amplió el préstamo. Moreno no tuvo mucha participación en el plantel profesional de Nacional en las dos ocasiones que estuvo. No obstante, su valor en el mercado se ha incrementado a 400 mil euros por su buen rendimiento en Santa Fe, por lo que su regreso aportaría mucho en las bandas del equipo antioqueño. Finalmente, a Atlético Nacional llegaría un arquero que complementaría el Arco Paisa. Se trata de David Agudelo, guardameta de 25 años que fue dado en condición de préstamo al Atlético Fútbol Club, equipo de la segunda categoría de Colombia, donde ha logrado sumar minutos de experiencia. Agudelo no tuvo mucha participación en Nacional, por lo que está tasado solo en 100 mil euros. Amigos, ¿qué opinión tienen de estos 9 refuerzos? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.